No puede creer que está haciendo este. Lo que es él, cuando terminamos nosotros, estaremos rico. ¿Tan rico para poder emplear el líder nuevo? No es tan rico, y ustedes pueden soldar si no les gustan ni así más. No, no, tú sabes que estamos bien, Max. Si estás planeando, si yo no te he sentido. Silencio. Creo que hoy alguien viene. No más, Ganda. Nosotros tenemos que salir hasta ahora. ¿Qué haría con el grado? Me? Sí, Ganda. Me. Yo creo que... Ah, yo compraría muchas espadas. Más, más espadas. ¿Y tú, Ganda? Compararé una bota. ¿Susio? Compararé una casa grande. Oh. Me... Me gustaría robar más cosas. Vamos. Vamos a ir en el edificio con eso. Es eso. O la puerta primero. Y a los guardos. No les gustan mandones. Vamos. ¿Quieres usarla? Vamos. Nos ocupamos que... ocupar. No iré primero. Está bien. Yo iré primero. No iré primero. Reiner. No iré primero. ... A ver... anking... No iré primero. Álvaro. Yeah. ilán. Cuando tú estásセ bizimra también. Álvaro. Oscar. Ay... Quiero que te acer... ¡Gracias! 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 Creo que nunca lo hicimos otra vez. Estoy de acuerdo. Ustedes son debil. Sí, pero no. Estamos mangos de agua. Valores tus bolones porque te mantaría ahora si te gusta. ¡Silencio! Estamos en el perímetro. Nosotros necesitamos descubrir una entrada en el edificio correcto. Creo que está ahí, ¿no? Sí. Sí, está en el edificio correcto. Pero los carros son los problemas. Veo que este es mi tipo de trabajo. Bien, pero no escaleras. En el esquema es pasado. ¡Excelnaste! Sí, pero en el esquema es pasado. Recuerdo que hay cinco carrieras. Sería el territorio. ¡Mira, mira! ¡Mira! Este es mi yace. ень, che vida. Déjame en paz. ¡Mira, mira! eh, mire, de ahí! ¡Mira! Qualmica traffico! Elσ Spring Team Pero en tu corazón, es hora de reconocer, que todos somos una voz, capaz traer concepto. ¿Qué es tu beso? ¿Eso? Es de Brandner. Brandner? Pero tuve una roca. ¿Cómo lo coso con una roca pequeña? Ustedes no quieren saber. Me necesitas tú a mí, más y más que yo a ti. Me necesitas tú a mí, más y más que yo a ti. No me necesitas tú a mí, más que yo a ti. No me necesitas nada que yo. ¿Dónde estás yendo? ¡Está este estúpido! ¡Las huelda de Volverán dentro de poco! ¡Silencio! ¡Eles están creyendo! Trataremos de izquierda. Trataremos de izquierda. ¿Por qué dijiste temprano? ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Claro! 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 ¡Claro que el cuarto! ¡Claro y dolor! ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!